Con el respaldo de aproximadamente 44% del electorado, el ex guerrillero Tupamaro, José Mujica, aspira a convencer a la mayor cantidad de indecisos en la recta final a las elecciones del próximo domingo, para superar el 50% que le permitiría ganar la presidencia sin ir a una segunda vuelta. El expresidente del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, es su principal competidor, con el 30,5% del electorado. El candidato del también conservador Partido Colorado, Pedro Bordaberri, se encuentra muy atrás con el 13% de los votantes, según las últimas encuestas. Están habilitados para votar 2.560.000 uruguayos, que habrán de sufragar más de 6.600 circuitos en todo el país. De esos 2.500.000 de habilitados, 1.000.000 corresponden a la ciudad de Montevideo. Pero además, los uruguayos votarán el domingo dos plebiscitos que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez. Uno que permite el voto pistolar de los uruguayos que están en el exterior, y otro para anular la polémica ley de caducidad, que amnistió a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Según analistas, ambos plebiscitos...